y las tardes de poder conseguir la primera en toda su historia, como contabas este sexto parcelado y en los primeros, que están en la primera posición, porque sí que ha sido una recomendación completa de camino, con la apuesta a cero y esa apuesta a parte que ha salido. Sí, ellos, más allá de las evoluciones que tenían pendientes, el accidente de Jarama trastocó completamente el programa, pero bueno, pues al final en Cheste ya debimos como se había recuperado, como comentábamos antes, la carrera de octubre de Jarama se vio. La dimisión de humos en el campeonato de Europa está mucho más arreglada. Se ha colado una lavadora en el circuito, Primo. Más complicado, digamos, están dando esta... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bojo, eh! 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 ¡Qué bojo! ¡Qué bojo, eh! 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 ¡Yay! Gracias.